600 kilómetros, somos representantes del Casa Padua de Buenos Aires, representamos a la Metro y tenemos jugadores de cuarta, tenemos jugadores de tercera y tenemos también representantes de primera. Y gente importante, ¿no? Sí, lindo, es toda una movida viajar, representa mucho para nosotros porque nos gusta mucho, es nuestra pasión. Y bueno, o sea, venir a participar, disfrutar de esto, es fabuloso, un fin de semana genial nos tocó, más allá de todo esto que estamos pasando, ¿no? Se disfruta igual, igual se disfruta. Y volver después de tanto tiempo de inactividad, también hace que el deporte tenga un gustito extra, ¿no? Sí, me va a dar. Sí, y bueno, la verdad que acá estamos haciendo el aguante a nuestros compañeros de cuarta que siguen participando y bueno, ojalá que con toda la suerte del mundo, ¿no? Y bueno, la verdad que lindo como siempre, ¿sí? Y bueno, y a seguir disfrutando. Me parece que de eso se trata, de eso se trata. Estaba diciendo la referencia, la primera vez en San Justo y ya ha venido otras oportunidades. Yo es la segunda vez que vengo, ya es la segunda vez que vengo, ¿sí? Y la verdad que... ¿Cómo se encontró uno en estas dos ocasiones que vino? La primera, bueno, obviamente que mucha más gente, mucha más gente, ¿no? Ahora no hay tanta cantidad de gente, pero bueno, se nota debido a lo que ya sabemos, ¿no? Pero igualmente la participación se nota, se siente porque uno va conociendo a la gente y ha viajado gente de Ensenada también. Y bueno, y conlleva mucha movida también porque, ¿no? Todo el viaje y lo que representa hoy en día la economía, ¿no? Pero bueno, bien, contentos, por suerte contentos. Muy, muy bien, contentos de haber participado, ¿sí? Y bueno, de llegar hasta acá, ¿no? Y de llegar hasta acá.